Mi nombre es Gianni Perrasman y tengo 20 años de edad. Claramente la pasión por las modelaciones de naciones es muy pequeña y poco a poco con el pasar del tiempo la pasión en deseo para participar en este medio es un poder de vida. Hoy en día es parte fundamental de mi proyecto de vida. Soy una mujer de 20, costado de mil y no hay apoyo para quien más lo necesito. Entregada siempre, sin perder mi foco y mi energía, yo hoy considero que lo más importante de ser humano es su esencia y todo.